¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy retomamos uno de los mazos más populares aquí del canal, un mazo que nos ha dado muchísimas alegrías como es el mazo de elfos. Sin duda una de las mejores opciones para jugar en histórico, un mazo muy rápido con mucha pegada, divertido y además tribal que a todo el mundo le encanta eso. Ya sé que últimamente traigo pocos mazos de histórico, pero es que realmente desde que salió Innistrad está on fire, está a tope. Pero bueno, ya he dicho vamos a traer algún mazo un poquito distinto, vamos a retomar un poquito este formato histórico que tanto nos gusta y vamos a hacerlo con elfos y sobre todo viendo las adaptaciones que le he hecho al mazo en las últimas semanas con las salidas de las últimas colecciones. Poco cambio realmente. Bueno, ya sabéis que en Aventuras en Forgotten Realms nos vino el Druida del Círculo de los Sueños, que es lo mismo prácticamente que el Archidruida élfica, una de las cartas más importantes de la estrategia. Así que bueno, un par de copias de este druida nos van a venir muy pero que muy bien en este mazo. Ya sé que no da más uno más uno, solamente aguanta uno, pero el efecto de dar mana es muy importante y es una de las incorporaciones, como os digo, nuevas. Y la otra incorporación nueva vino con el Jump Start de Historic Horizons, la Vigilante de Velo Celeste, que simplemente es pura ventaja de cartas y además con un poquito de suerte te va a dar a alguno de estos elfos que da mana, que es realmente lo que quieres. Esta Vigilante de Velo Celeste ha venido un poco, digamos, a sustituir la élite de Dwyinen, que hace un efecto similar, al fin y al cabo es un 2x1, un elfo de relleno 2x1, y este hace lo mismo, solo que bueno, con una de estas nuevas habilidades digitales, exclusivamente digitales para Magic Arena, que nos ha traído este Jump Start de Historic Horizons. El resto del mazo, viejos conocidos. Aceleración de mana, que nos dan Centinela de los Jasperas y el Forcediano Guard para ese primer turno. El Pastor de los Aureos es un bicho que no quieres jugar de primer turno, no lo necesitas de primer turno, pero bueno, si lo tienes de mano, pues lo juegas y ya está, sin más remedio. Luego, en el segundo turno, tenemos, como ya hemos dicho, Elite de Dwyinen y Vigilante de Velo Celeste, porque son 2x1 y llenan un poquito la mesa de elfos. Y luego, importantes, muy importantes, los maestros de la guerra élficos, que son tan importantes como estos Pastores de los Aureos. El Pastor de los Aureos se lleva no solamente por el tema de no contrarrestar tus hechizos, sino sobre todo porque puedes pagar 6 para que todos tus elfos se conviertan en 5-5 dinosaurios. Muy graciosos, se convierten en dinosaurios. Bueno, el caso es que este efecto es el mismo que el del maestro de guerra élfico, que da más 2, más 2 y toque mortal a todos tus elfos. La ventaja del maestro de guerra élfico es que siempre que entra un elfo en juego bajo tu control, la primera vez cada turno te pone un tokencito 1-1 de elfo. O sea, también es ventaja de, bueno, posición en mesa, digamos. Cosa que el Pastor de los Aureos no tiene, lógicamente, porque solamente cuesta 1. O sea, los dos son realmente muy buenos. Y el mana lo vas a sacar, lo vas a sacar gracias a druidas y archidruidas, ¿vale? Bueno, os comento, el Falla Maclanes. El Falla Maclanes no es una de las cartas más importantes del mazo. Cuando uno empieza a jugarlo piensa, pues esto da más 1, más 1 a todos los elfos, tiene que ser buenísimo. No, no, no. Lo importante no es más 1, más 1 a los elfos. Lo importante es este más 4, más 4 a tus elfos. Bueno, los conviertes en 5-5, ¿no? Lo importante es este más 2, más 2 y toque mortal que puedes pagar varias veces y que pone tokens. Realmente, la elfa ya Maclanes es otro elfo tan, tan, tan de relleno como pudiéramos decir la élite de Duainen, ¿de acuerdo? O sea, si me decís, ¡ay! ¿Qué podría sustituir? Porque hay gente que me dice, oye, me gustaría llevar 2 Behemoth Casco Crater o me gustaría llevar alguna otra elfo o algún otro elfo que hay por ahí que, yo qué sé, hay muchos elfos, ¿de acuerdo? Y este mazo se puede construir de distintas maneras. A mí me gusta así, es el que yo os traigo debajo del vídeo y en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo. Si tuvieseis que cambiar alguna carta, las cartas a cambiar serían Élite de Duainen, la Vigilante de Vero Celeste y la Elfa ya Maclanes. Curiosamente, están todas en el coste 2. Lo digo por si queréis cambiar algunos elfos y probar con otras cosas. Yo no tocaría el corazón del mazo, que son estos costes 1, creo que son fundamentales. El Maestro de Adra Elfico, que seguramente es uno de los mejores elfos jamás impresos en una carta de Magic. Y importantísimos los archituridas elficos a los que se suman las druidas del Círculo de los Sueños para cumplir un trabajo similar. Behemoth, Cascocrater, como digo, se pueden llevar 2, que al fin y al cabo, si lo juegas, es que has ganado la partida, ¿de acuerdo? A poco que tengas 2 elfos en mesa o 3, ya has ganado la partida con esto. Y la carta más importante del mazo, realmente, aunque el mazo por sí mismo es muy bueno, el mazo de elfos, la carta que marca realmente la diferencia es Compañía Reunida, que la puedes jugar a velocidad instantánea o pones 2 elfos gratis en mesa directamente de entre 6 cartas del top. Por eso el mazo, si os fijáis, solamente llevo criaturas, 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 que puedas jugar, bueno, que puedas poner en juego con la Compañía Reunida. Todo es coste 3 o menos. La única excepción es este Behemoth, Cascocrater. Pienso mucho en la Compañía Reunida porque da mucha rabia cuando tiras Compañía Reunida y te salen todotierras o solo un bicho o te salen bichos de coste alto o hechizos que no son criatura peor todavía, ¿no? Bueno, mazo súper sencillo, hemos jugado aquí mucho en el canal. De hecho, en más de una ocasión hemos llegado a Mítico en directo con este mazo porque es muy fácil. Vamos a probarlo un poquitito. Yo lo recomiendo. Mucha gente pregunta, oye, ¿qué recomiendas para Histórico? Pues si te gustan los elfos, es una elección perfecta. Es un mazo que sabemos que funciona muy bien, especialmente en Best of One, el mejor de una partida, que es además como solemos jugar aquí en el canal. Y ya digo, si además te gusta lo tribal, te gustan los elfos, el verde, un mazo rápido y agresivo, es ideal, ¿no? Hubo prohibiciones hace poco en Histórico, prohibieron el Lapsus. Vale, la mano es un pelín me porque tiene demasiada generación de mana, pero vamos a confiar en nuestra suerte con esta Vigilante de Velo Celeste que nos dé algún elfito bueno. Y, bueno, nos sobra el mana, ¿vale? Nos sobra el mana. No está mal en este mazo que te sobre el mana, ¿vale? Porque en cuanto robes cualquier elfo que aproveche ese mana extra que te sobra, pues vas a irte a lo loco. Así que no está mal del todo, USB, Mod, Casco, Cráter. Pues ya digo, ha habido prohibiciones, han prohibido el Lapsus y han prohibido la Artimaña de Tibalt. Afortunadamente un problema menos porque la Artimaña de Tibalt no era ni siquiera Magic, por eso la han prohibido realmente y damos gracias que lo hayan prohibido. Y el tema del Lapsus lo que hace es que los mazos de control con azul pues sean menos fuertes, sobre todo especialmente el mazo más dominante que era Jeskai de control en sus diferentes versiones. Había versión pura con Magma Opus, había otra versión con Creatividad Indomable, o sea, es decir, incluso a Azorius de control te la puedes encontrar, ¿vale? Esto huele a ser un mazo monocolor. Mazo monocolor de estos que juega... no me lo puedo creer. No sé si funciona con la Vigilante de Velo Celeste. No, no afecta lógicamente porque esto solamente a la hora de ponerlos en juego, en el campo de batalla. Me he rayado, me he asustado tanto al ver esta carta que he dicho, madre mía, ya lo hemos liado. Mismazo monocolor. Llevará Planes Walkers. Hemos robado todo al revés, lo estaréis pensando. Me imagino que os habéis dado cuenta de que hemos robado todas las cartas al revés, es decir, el bicho de primer turno lo hemos robado el segundo turno. Bueno, vamos con el archidio de élfico, que es la carta más importante del mazo, junto a la compañía reunida, pero como elfo es el más importante, es el que te da más mana. Lo de más uno, más uno es secundario, lo importante es el mana que te va a dar, ¿no? Vamos a ver si tiene algún tipo de removal masivo y nos puede barrer la mesa. Con esto acaba de chapar nuestras compañías reunidas, ¿vale? Nuestras compañías reunidas ya no sirven para nada. Y no tenemos nada que poder romper esto, ¿vale? Él está yendo a largo plazo, digamos, ¿no? Vale, vamos a meter en mesa un montón de elfos. Por los maestros de gra élfico, que al poner un token, el otro pone otro token. Y ahora mismo tendríamos hasta 5 de mana disponibles gracias al archidio de élfico. 5 de mana, que yo creo que podríamos usar, no sé si otro archidio de élfico, pero que no tenga ningún tipo de removal masivo. Y nos sobran 3 de mana que podemos gastar en la Vigilante de Velo Celeste, a ver qué es lo que nos da, nos sobra un mana. Y bueno, total, si tiene un removal masivo, hemos perdido. Así que bueno, hacemos este ataque, le damos turno. De momento tiene mana de cualquier color con esta planta de éter central y la energía que tiene, que es la que da al entrar en juego este simbolito de energía. Si tiene un removal masivo, hemos perdido. Si no lo tiene, pues pegamos de chorro 144, más o menos aproximadamente, y el rival tiene que conceder. No hemos conseguido la victoria de cuarto turno. Este mazo consigue victorias de cuarto turno. Lo que pasa es que no siempre las consigues, ¿no? Esta salida que hemos tenido estaba cerca, pero tienes que salir con elfo de Janowar, ¿vale? Para ganar de cuarto turno tienes que hacer elfo de Janowar o Pentinela de los Jasperas de primer turno, que no ha sido el caso. Y bueno, pues el mazo del rival no es mal mazo, ¿vale? Aunque habéis visto que el rival no ha hecho absolutamente nada, ha jugado un Karn y una aguja, ¿vale? La aguja, digo, y una jaula que nos ha fastidiado. Esa jaula nos cruje, nos estropea a nuestras cuatro compañías reunidas. Pero aún así no es mal mazo, ¿eh? Es mejor de lo que puede haber parecido. Ya lo conoceréis. Me imagino que si jugáis histórico habitualmente, mira, esta mano está muy bien, turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Y encima salimos, cosa que no ocurre todos los días en este canal. De hecho, he estado haciendo antes un directo esta mañana, un directo de tres horas, y creo que hemos salido en tres horas. Hemos jugado unas 25 o 30 partidas, hemos salido cuatro veces. Y eso se ha notado. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Uh, Dimir de control probablemente. Puede ser Dimir Braibons. Voy a atacar de todas maneras. Si me quiere, si puede jugar el Bribón que bloquea. O sea, a ver, ha pagado dos vidas. O sea, va a jugar algo. Por eso he dicho, a lo mejor juega el Bribón que tiene destello, el 1-1, ¿no? Por uno negro. Me bloquea, me vale. Me vale porque esos bichos son buenos. A Bribones, si le quitas los bichos, es como a Elfo. Si le quitas los bichos, ya no hace tantas cositas. Bueno, empujón fatal. Lo importante es esta, ¿vale? Hombre, es muy importante el maestro de guerra élfico. Pero es menos importante cuando tienes en mesa un pastor, ¿no? Que hace más o menos un efecto similar. La clave va a ser esto. Si esto entra al final de su turno, vale. Olvidaos. Esto no entra porque nos lo va a quitar de la mano. Oh, nos quita el archidruida. Se ve muy confiado entonces el rival. Buen robo, buen robo. La carta más importante. A ver, quizás en este caso habría sido quizás mejor jugar a Elfa y a Maclanes. No, es que este es muy importante. Porque si robamos tierra ahora, voy a hacer esto de cabeza. Bueno, si está enderezado con tres tierras, no. Vale, está enderezado, está girado. Quiero decir, tenemos vía libre para la compañía reunida. ¿Qué removals masivos llevará esta Dimir o a vaya top deck? Esta Dimir de control. Por cierto, habiendo pastor de los saurios en mesa, nuestros hechizos no pueden ser contrarrestados. Así que, los hechizos verdes. Así que me voy a esperar a su turno a que él haga algo para tirar la compañía reunida. Cuando tengamos más información. Los hechizos verdes que controlas no pueden ser contrarrestados. Importante, hechizos verdes que controlas tú no pueden ser contrarrestados. En busca de Aftanta, adelante. Ya puede tener algo muy bueno porque se viene la compañía reunida. Hay que aprovechar el mana en este turno. ¿La va a intentar contrarrestar? Oh, nos lo regresa la mano con privar de sustancia. Esa no la vi venir. No la vi venir. Tenemos seis de mana. Pegamos doce, ¿eh? Pegamos doce solo con estos dos. Con el castillo del Koto de Garen. Pero como no somos letales, vamos simplemente a atacar. Le dejamos a diez. Le dejaríamos a uno, ¿eh? Y lo malo es que nos tendríamos que girar enteros. Así que le vamos a dar la oportunidad de vivir un turno más a nuestro rival. Porque a lo mejor le dejas a uno y a partir de ahí te remontan. Te matan estos dos, te contrarresta esto y adiós. Hay que jugar con cabeza, ¿no? En estas situaciones. Por cierto, Amorito Archim. Muchas cartas de histórico. Como han salido muchas cartas últimamente, quizás estéis un poco perdidos. Por eso voy a intentar poner el cursor un poco encima de ellas para que las podáis leer. A lo mejor se rinde, ¿no? Sabe lo que tenemos en mano, ¿no? ¿Vale? Va a robar carta con el Afras del Pueblo. Luego está, esto ya es un robo a la desesperada. Si en su fase principal está gastando mana solo para ver qué encuentra. Y nos está dando la señal de que no tiene nada. Y nosotros tenemos aquí seis de mana para habilidad de criaturas. Bueno, vamos a ver si tiene alguna cosa contra esta compañía reunida. Si nos puede matar, a lo mejor puede matar el pastor. Ahí está. Y contrarrestar, sí, sí. Pues ha podido, ha podido. Buena jugada por parte del rival. Que nos cruje bastante. No va a ganar la... O sea, no tiene ganada la partida. Sería la mejor forma de decirlo. Vamos a hacer elfa llama clanes. Vamos a hacer centinela de los jasperas. Si ahora tiene un removal masivo, pues podría llegar a remontarnos la partida, ¿eh? No me extenderé nada porque estos mazos deimir de control les puedes dejar a uno de vida y te remontan. Vale. Aferrarse al polvo que va al cementerio. Se da la vuelta a la embusca de Azcanta. O sea, muy pronto le ha dado la vuelta a esta embusca de Azcanta. Justo siete cartas en el cementerio. Tiene para robar, para robar, para robar. Bueno, ganar tres vidas, ¿no? Está buscando y con dos tierras hemos ganado la partida. Ya está. Si te quedas a dos tierras, el turno anterior pudo rehacerse y sobrevivir, pero este turno ya no es suficiente. Bueno, como podéis ver, este tiene un rango mítico muy bajo. 96-97% porque ando probando mazos, ando jugando cosas raras y pierdo muchas partidas. Pero es justo lo que hace mucha gente. Mucha gente cuando llega mítico dice, bueno, ya estoy en mítico. Ya me puedo acomodar. Pues empiezas a jugar peor y empiezas a probar mazos y cosas y pierdes, claro, pierdes muchas. Pero bueno, no es preocupante. Este mes, por ejemplo, sí voy a intentar pushear el top 1200 para poder jugar ese clasificatorio de Pro Tour que juegan los top 1200 de mítico, ¿no? Este mes seguramente sí. Tengo tiempo, estoy jugando mucho. Te lo he comentado alguna vez en los últimos directos. Uy, Manalfo, ya no guardo una salida muy maja que vamos a aprovechar. En los últimos directos lo estoy comentando. Bueno, tengo mucho hype con Innistrad y el nuevo estándar y estoy muy motivado para jugar, grabar vídeos. Estoy grabando tanto que, bueno, de hecho, por eso he empezado el segundo canal, canal secundario de gameplays de Magic. No lo tenéis debajo del vídeo, por cierto, el enlace. Se llama MTG Beast. Está yendo muy bien para ser un canal que acaba de nacer totalmente. La verdad es que la respuesta por parte de todos es buenísima. Muchísimas gracias por el apoyo y por verlo. Vale, es un mirror match. Pero es un mirror match que, en principio, si esta compañía sale medio bien... Si esta compañía reunida sale... Voy a hacer el ite de doyen para tener más elfos en mesa. Porque tenemos suficiente para jugar la compañía reunida el siguiente turno. Esta compañía reunida sale medio bien. Llenamos la mesa de elfos y... A ver, nos falta todo, ¿eh? O sea, no tenemos nada. Podría ganarnos él perfectamente porque él tiene los dos elfos buenos en mesa. Y nosotros aún... Bueno, ya tenemos uno. Hay que hacer esto. Pero lo vamos a hacer al final de su turno, yo creo. Creo que hacerlo ahora sería un poco tontería, probablemente. Qué pena este maestro. Tres, cuatro, cinco. Si hubiese jugado la centrilada de los jasperas en lugar del ite de doyen tendríamos para hacer doble hechizo este turno. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que yo creo que podríamos empezar a atacar ya este turno. Así que voy a hacer compañía reunida. Uff. No son muy malas. Tampoco son muy buenas. Tenemos bastante mana. Podríamos hacer pastor de los alosaurios y elfos de Janowar. Porque esta jugada... Él no va a bloquear, ¿vale? Así que tenemos libertad para hacer al menos un ataque. Tenemos siete elfos en mesa. Y lo bueno es que tenemos mana suficiente el siguiente turno para activar la habilidad del pastor de los aurios. Y que todos nuestros elfos sean cinco o cinco. Por eso el rival se ha rendido. A lo mejor ni siquiera ha robado la tercera tierra. O a lo mejor no tenía nada en mano así muy relevante y ha preferido rendirse. Pero como os digo, he preferido llenar... Desde el principio mi idea fue esta. Lleno la mesa de elfos. Y ya cuando robemos uno que dope, pues... Hablamos al rival que de hecho es la estrategia principal del mazo. Y en el mirror... El mirror es súper random, ¿vale? O sea, el mirror a veces te apisonan y a veces apisonas tú. Pero casi no interfiere la habilidad que pueda tener cada jugador en ese tipo de enfrentamientos. Porque son dos mazos idénticos, dos mazos muy atracadores. Y ya lo estáis viendo el mazo como atraca. Es muy divertido. A mí me gusta mucho elfos. Pero creo que es muy rápido. Por eso es una buena... Por eso yo lo recomiendo, digo, a jugar elfos. Porque vas a llegar rápido a mítico, fácil. No tienes que complicarte la vida. Y si es lo que buscas, adelante con este. Ahora sale el rival... Sí que al menos tenemos jugada de primer turno. Nos la vamos a quedar lógicamente esta mano. Bueno, pero... Pero no es la mejor mano. Bueno, bueno, bueno. Mira, nos acabamos de robar un pastor de los aureos. Así que aunque ahora le va a tirar un choque a este... No importa porque... Al menos tenemos el segundo. Bueno, un choque no, pero un fuego impío que al fin y al cabo es lo mismo. Un emparejamiento muy complicado. ¿Por qué? Porque Monored lleva tantas chispitas que te va a matar todos los bichos que juegues. Y eso es así. Y no puedes hacer mucho al respecto. Voy a intentar jugar con la mayor inteligencia posible. Es raro que lleve pasaje de leyenda. Es muy raro ese pasaje de leyenda. Vale, tan raro es como que no es Monored, a pesar de lo que nos ha jugado. Sino que es una IZ, posiblemente Fénix, ¿no? IZ Spells, IZ Fénix, supongo que será IZ Fénix. Iteración expresiva. Es un mazo que yo no recomiendo en el histórico... Ahora me ganará, ¿vale? Ahora nos ganará la IZ, la IZ que estaba aquí delante. Ahora nos ganará. Pero yo no la recomiendo en particular. Porque en Best of One el metajuego es muy agresivo. Te encuentras mazos de este estilo y te acaban arrollando, ¿no? Quizás IZ Fénix... Vale, una tierra... ¡Uy, blanco también! Uy, 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 uy. Con blanco. Puede seguir siendo una IZ Fénix, pero... ¡Ojo! Puede seguir siendo una IZ Fénix, pero este color blanco... Bueno, ya no sería IZ, sería IZ, sería IZ Fénix. Oye, otro fuego impío. No estamos en la mejor de las posiciones. Aunque parezca que te va sobrado, tienes un mogollón de bichos en mano, esto se gana. Él tiene cinco cartas en mano, busca... Pues es una IZ Fénix de control. Solo que de removal lleva fuego impío. Contra criaturas pequeñas. Voy a volver a arriesgarme con el archidura de élfico. Si nos lo mata también, pues que nos lo mate. Estoy echando de menos una compañía reunida en esta partida. Vamos a ver si nos lo mata también. Élice de relámpago si sube a 20. ¡Ay, madre mía! Bueno. Diréis, ¿por qué no has jugado el druida? Si te lo mata, pues tampoco pierdes tanto. Mira, la verdad es que sinceramente me da igual que me mate el archidura que esto, porque como os he comentado antes, el más uno, más uno en sí es casi irrelevante. Lo importante es el mana extra que te da. Entonces he dicho, bueno, pues si hay suerte y no me mata esto, pues ya para adelante. Más daño que hacemos, ¿no? Pues esto es malo. Malo porque nos hemos quedado atascados un poquito de mana. Vamos a hacer otro más uno, más uno. Vamos a atacar. Vale. Este es el emparejamiento más complicado posible porque, como podéis ver, su mazo solo lleva removal, solo lleva anticriaturas. Y luego lo único que lleva son robacartas. O sea, es que se ve clarísimo de qué va el mazo. Mira, y ahora un removal masivo, además, también. Entonces, su mazo, Stage Sky, este mazo sí os lo recomendaría para históricos si os gusta el control. ¿Por qué? Porque vais a ganar a todos los mazos agro. Y histórico Vestopuan está lleno de mazos agro. Sí que no lleva nada, solo lleva chispas. Daño, 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 daño. Y robacartas para seguir robando más chispas y sacarte ventaja de cartas en cada jugada que realiza, ¿no? Bueno, vamos con la atribuidad del Círculo de los Sueños a ver si consiguésemos un poquito de mana extra. Nos podemos rendir. Esta partida ya está perdida. Y aquí habéis visto la némesis del mazo de elfos y por el cual, la razón por la cual elfos no es una... Lleva... Lleva, bueno, es de creatividad indomable. Lo vais a ver. Vais a ver una acción. Pon el token 0-3 con creatividad indomable. Que destruye artefactos o criaturas y pone en mesa... Y pone en mesa dos emisarias que tienen protección contra instantáneos y contra criaturas. ¿Qué quiere decir tener protección contra criaturas? Pues que... Pues nada, pues eso. Tú, o sea, el jugador y las estas tienen protección contra criaturas de tal manera que como yo solo gano con criaturas, no puedo ganar. ¿En serio? ¿Emisaria de Serra hace eso? Tanto la emisaria de Serra como el propio jugador tienen protección contra instantáneos y contra criaturas. Bueno, con una ha elegido instantáneos y con la otra ha elegido criaturas, ¿no? Como estáis viendo. De modo que es imposible que yo pase. La única opción que queda aquí es hacer escape y conceder la partida. Es uno de los mejores mazos de histórico y han prohibido el lapsus y el mazo va a seguir siendo más o menos igual de bueno. Le vamos a jugar una última partida. Y a ver si no nos toca un mes de sky de estas porque ya veis que es que no tienes ninguna opción. De hecho es que su mazo es puro 100% removal y luego pues el combo. El combo de un token de cualquier tipo o una ficha de artefacto, un artefacto o lo que sea creatividad indomable y te ha ganado. Te ha ganado porque, a ver, diréis no, pero bueno puedes deshacerte de esa emisaria de alguna manera. Con mi mazo no. Y la mayoría de mazos de criaturas tampoco porque llevan instantáneos, llevan criaturas. Es raro que lleves un conjuro que sea anti criaturas. Pero bueno, por poder imposible, imposible no es. Bueno, volvemos a salir. La verdad es que estamos teniendo bastante suerte con eso en estas partidas. Bueno, no sé si hemos salido muchas veces, la verdad, en estas partidas. Me recuerdo haber salido al menos una vez más, como mínimo. Como mínimo esta es la segunda vez que salimos. Vale. Y esta sí es una IZ spells o no sé, IZ algo, como la queramos llamar. Me gusta mucho el maestro, tanto que lo querría jugar. Pero no quiero que me lo mate. Así que lo que voy a hacer es elite de Dainon que pone un token 1-1 extra, atacamos y listo. Atacamos porque no tenemos mana extra. Vale. A ver, también podríamos haber hecho el maestro como cebo para que nos lo mate con una chispa y luego hacemos la droida que es más importante. Pero bueno, ahora veremos qué ocurre, ¿no? En cualquier caso tenemos 4 de mana este turno. Él no ataca, se queda bloqueando. Delirio no va a conseguir, digo yo, ¿no? Nos arriesgamos. Es casi seguro que tiene chispas y cosas. Casi seguro. Voy a hacer maestro... Este turno no me atrevo, ¿eh? No me atrevo. Una roja azul se queda enderezada. Vamos a hacer el maestro. Vamos a jugar la vigilante. Supongo que nos la va... ¿Qué pretendes? Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a la vigilante. Supongo que nos va a matar al maestro de la guerra élfico en respuesta para que no ponga token 1-1. Ahí está. Ah, bueno, ha sido el ladrónzuelo. No es la peor de las cosas que nos podrían haber pasado. Porque lo podemos volver a jugar el siguiente turno. Y a ver que nos da esta vigilante de lo celeste. Pues otro maestro de la guerra élfico. Vamos a atacar. Vale. Me extraña que no haya venido un choque o un hechizo de daño directo que nos matase. De hecho, esto es chamán humano. Nos estaba mirando a ver si era hechicero. O si podría llevar a lo mejor incluso rayo del hechicero este mazo. Pero no, no. Esto no es hechicero. Algunos mazos rojos de histórico llevan el rayo del hechicero porque hay muchas criaturas importantes. Incluso el lavamante siniestro. Ya sabéis lo bueno que es el lavamante siniestro. Y si no lo sabéis, buscadlo. Si no lo conocéis. Es hechicero, ¿no? Como muchas otras criaturas rojas y azules del formato. Y el rayo del hechicero, que es un relámpago. Si tienes hechicero en mesa, por un mana rojo, AC3 a cualquier objetivo. Se suele ver de vez en cuando, ¿no? Vale, iteración expresiva. Vale, segundo mazo seguido que nos sale con iteración expresiva. ¿Sabéis lo que pasa? Que si no tiene mucho, mucho removal para quitarse todo esto del medio, vamos a acabar ganándole la partida, ¿no? Yo lo vamos a hacer el doble maestro. O metemos ya la archidura y pegamos. Si se gira este mana rojo, ¿vale? ¿Qué tiene aquí? Un jugar con fuego. Vale. Va a jugar un jugar con fuego sobre la centinela de los Jasperas. Quizás ahora mismo, yo, si estuviese en su posición, jugar con fuego a la centinela. Porque no tengo el cuarto mana. Si lo he fijado. Y sin cuarto mana, bueno, haremos esto. Si no tenemos el cuarto mana, hago esto. Si tenemos cuarto mana, hago estos dos. Vale. Con la iteración expresiva ha dicho que va a jugar a esta. Lo ha hecho bien, yo creo. Y por cierto, segundo hechizo. Esto es conjuro. Ahora va un instantáneo. Y ha tirado otro instantáneo. Tiene dos cartas distintas. Esto tiene delirio. Necesita cuatro tipos de cartas en el cementerio. Vale. Aquí nos ha dado bastante... Como no tenemos el mana, aquí yo creo que sí. Vamos a hacer archiduidad élfico. Pegamos con todo. Y ojo. Le pegamos de siete y le quedan catorce. Le vamos a ganar simplemente por inercia, ¿no? Jugamos bichos, pegamos. Inercia. Si él no hace nada más, pues le van a acabar comiendo estos bichillos. Yo creo que lo normal, si quiere tener alguna oportunidad, tiene que matar. Ahí está. Matar archiduidad élfico. Otro instantáneo que va al cementerio. Es importante tener esto en cuenta porque esto sube a 3-3. Volar, pero tiene que atacar cada turno. Ya no estaría para bloquear. Y mensajero de Bommat. Vale. Y con cuatro cartas en mano y una tierra azul-roja enderezada. O sea, todavía nos puede hacer muchas cosas. Se ha quedado bloqueando con este mensajero de Bommat. Lo cual quiere decir como que no tiene muchas opciones, ¿no? Vale. Voy simplemente a atacar. Ya os digo que en esta partida va a ser un poco tristón, pero vamos a ganar pegando con unos unos, me parece a mí. No le quiero dar información. Vale. Nos mata la élite de Dwayne, de acuerdo. La deja arriba la carta, ¿vale? Después de escrutar, decide dejar arriba la carta. Si no me he fijado mal. Es un bloque ahí. Vale. Entonces ahora... Podríamos hacer Truida más Pastor de los Auros. Y asegurarnos... Si no nos matas el Pastor... No, tendría que matar las dos cosas. No tenemos seis de maná, pero podríamos robar esos seis de maná. Si nos mata este, no tendríamos seis de maná con seguridad del siguiente turno. Eso es lo que me preocupa. Con esto tendríamos dos doses y otros dos tokens, uno, uno, y le quedan seis. Venga, va. Vamos por ello. Tiene que matar estas dos si no quiere perder el siguiente turno, básicamente. O matar al menos una de las dos y luego intentar bloque... A ver, se ha gastado ya algunas pocas chispas. Ha tirado ya tres chispitas. Entonces digo, a lo mejor se le han acabado las chispas, el daño, ¿no? Como el de la partida anterior que nos ha tirado... La partida anterior ha sido increíble. Solamente ha tirado removal todo el rato. Si nos los mata... Bueno, jugamos los dos maestros de la guerra élfica y tendremos que matar pegando de uno en uno y de dos en dos, como estaba comentando. Obviamente, si no tiene el removal ha perdido, ¿vale? Otro fuego impío. Not bad, my friend. Ah, por cierto, esto es artefacto, así que al morirse ha alcanzado el delirio y esto ya es un 3-3 bola, pero está obligado a atacar. Así que es un bloqueador menos. Si llevamos tierra, no me digas que vas a matar los dos, pero, o sea... Pero, ¿de qué vais? O sea, no entiendo que todas las partidas me vais a tirar tres copias de fuego impío. Ahora descarga de estática. Lo bueno es que le quedan cero manás, ¿vale? No tengo palabras. Bajamos a 16, pero a él solamente le quedan 6 vidas. Llenamos la mesa de elfos. A lo tonto, de la nada. Lo dejamos a 5 de vida, por tanto representamos daño letal. Otra vez está en la obligación de matar, como mínimo, los dos maestros de la guerra élficos. Si no quiere perder, tiene 3 cartas en mano. Si tira otras 2 chispas más, pues bueno, pues nada, yo aceptaré su decisión. Madre mía, que nos mata otra vez todos los bichos. Le queda un maná y 2 cartas en mano. Y 5 vidas. No puede aguantar mucho más. Nosotros tenemos aquí un montón, le queda una carta en mano. Tenemos un montón de outs que nos valen, o sea, un montón de cosas que nos podrían valer. Ahora, voy a jugar elfo antes de nada, o si nos quiere matar el maestro de la guerra élfico, que sea ya. Vale, no sé por qué se ha rendido ahora, o sea, qué diferencia hay entre jugar un elfo y no jugarlo. La situación era más o menos la misma. Se le acabaron las chispas, parecía que nunca se le iban a acabar. Así que nada, ya veis, un mazazo, el mazo delfo. Sigue siendo exactamente igual de bueno para histórico Best of One. Un mazo que os va a llevar a Mítico, os va a catapultar a Mítico en muy poco tiempo. Divertido, si os gusta lo tribal y os gusta el verde, es vuestro mazo súper recomendado, ¿no? Al igual que también os recomiendo, no hay que ser objetivo, la YesKai de Control, ya habéis visto lo que ha hecho. Le han prohibido el brainstorm, o sea, la inspiración súbita, le dio igual hace ya unos meses. Le han prohibido ahora el lapsus, le da igual, sigue siendo un mazo igualmente competitivo. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!